¿Me escuchas bien? Sí, perfecto, hermano. Gracias por estar por acá. Un fuerte abrazo. Un abrazo para ti también y gracias por la invitación. De verdad que estar en tu espacio es de mucha ayuda y una ventana para muchas personas que confían en lo que tú nos informas cada mañana. Yo todas las mañanas te escucho igual. Gracias, hermano. Gracias por eso. Nos alienta, nos alienta a continuar y a seguir. Porque te digo, a veces uno dice, estoy cansado. Pero esto es el trabajo justamente, ¿no? Así es. Mira, bueno, Carlos, mira, ayer, entre otras cosas, el tema de la inflación en este país cada día nos preocupa más. Incluso en el día de ayer, que no lo dije al principio, pues se informó el propio presidente Joe Biden, que pidió al Congreso suspender la vigencia de los impuestos en los combustibles, justamente para tratar de frenar el incremento de los precios en la gasolina, que nos ha pegado a todos, ¿no? A todos nos golpea este tema de la inflación. Entonces, yo te quiero preguntar, abarcando este tema de la inflación, del incremento de los precios, está subiendo y suben y suben los precios de casi todo. ¿Qué pasa con el mercado inmobiliario? Ok, bueno, básicamente esa es la inquietud que hay en este momento de mucha gente, de qué va a pasar, qué va a ocurrir. Mucha gente está a la espera de la bajada, de la famosa bajada de precios, que la gente espera también que viene la burbuja que vivimos en el 2008. Y puedo indicar que los escenarios son totalmente distintos. Son panoramas totalmente distintos, puesto que, primero, la escasez de inventario que hay actualmente es lo que hace que las propiedades se mantienen en precios altos. Segundo, la migración interna, Sergio. Mucha gente viene de otros estados, favorablemente para Florida ha venido mucha gente, puesto que trabajan desde casa. Y hace que sea un poco difícil conseguir propiedad en este momento. Entonces, lo que para nosotros era muy sencillo antes de la pandemia, ahora se ha vuelto cuesta arriba, poder obtener y ganar una oferta, poder ganar, tener la casa que desea. Pero, bueno, debo decir que los precios van a seguir aumentando. Puede que exista un estancamiento del mercado, Sergio. Puede que exista, o sea, las casas del año pasado duraban en el mercado 24, 48 horas en el mercado listeado. Ahorita te pueden estar durando 5, 10 días, hasta 15 días, pero sigue arrojándose muy rápido. Bueno, o sea, que por lo menos hay un poquito más de opción para el comprador. Es correcto. Claro, porque efectivamente, como tú bien decías, a la hora de buscar una casa, pues hay tanta demanda que se va muy rápido, ¿no? Y además, lo que preocupa, y es lo que yo he visto, Carlos, es que se va al mejor postor, o sea, el que más ofrezca. Sí, lamentándolo mucho, en este momento el mercado para primeros compradores se ve un poquito fuerte, ya que hay mucha gente que oferta por mucho más de lo que está listada la casa, ¿ok? Tenemos un control en este país que es de gran valor, que son las tasaciones que te da el banco. Muchas veces podemos especular en precio, pero si el banco te da una tasación, que es lo que considera que es el valor del mercado, ese va a ser el precio. Entonces, la gente dirá, no, pero es que existe mucha especulación. Sí, pero si vas por crédito, vas a tener esa ventaja de que el banco va a medir eso de que, hey, para no tanto el precio, porque eso no vale esta propiedad. Ahora, Carlos, en vista de todo esto, ¿es un buen momento para invertir en alguna propiedad? Bueno, esa pregunta es muy buena y me la hace mucha gente. Por tradición, por histórico, no lo digo yo, lo pueden ver las gráficas, lo pueden ver, o sea, eso lo expresa, lo pueden buscar en Google si quieres. Tú ves que la subida del ámbito inmobiliario siempre está en escala ascendente. Incluso cuando vemos la gráfica en el año 2008, bajó un poco, pero volvió a subir, se recuperó al cabo de unos años. Y si tú estás buscando resguardar tu patrimonio, resguardar tu dinero, mira, me han llamado gente que ha sacado el dinero del stock market para invertir en bienes raíces, porque quieren tener bienes más tangibles. Mucha gente con la euforia de las criptomonedas, la gente se fue con las criptomonedas, las criptomonedas ahorita han bajado más de un 50%. A los cierres que yo he hecho el año pasado, tú puedes llamar a cualquier persona, ni siquiera a mis clientes, llama a clientes que han comprado con otros realtors, vas a entender que siguen ganando dinero, están agarrando equity en su propiedad. Y no solamente eso, Sergio, el tema de las rentas está consumiendo a mucha gente acá, específicamente en el sur de la Florida. O sea, que en estos momentos no es conveniente alquilar. Bueno, el tema es que no hay opción, exactamente, exactamente. Y no solamente eso, acuérdate que no solamente tú tienes que parar un día de tu cama y decir, voy a comprar, o sea, esto es un tema que requiere preparación. Claro, es que no es fácil, no es que exactamente tú lo acabas de decir. Yo todos los días me levanto y digo, quiero comprar, pero no se puede, no se puede, no es tan fácil como parece. Pero hay opciones. Sí, claro, claro que hay opciones, específicamente ahorita, este es un llamado que quiero decirle a todas las personas que nos estén viendo en el estado de la Florida. Ahorita el gobernador Ron DeSanti, el primero de junio, sacó un programa para los héroes de casa, en la traducción en español, que le está dando una ayuda para la inicial y gastos de cierre. Ok, esta ayuda consiste hasta, ojo con lo que estoy diciendo, hasta 25 mil dólares. ¿Cómo? La ayuda consiste, repíteme por favor. Sí, pero consiste hasta 25 mil dólares. ¿Me sigue? No, vamos a repetirlo porque no sé, creo que hubo una interrupción allí. ¿Me puedes repetir por favor? Sí, disculpa que me entró una llamada por teléfono. No te preocupes, tranquilo. El tema de ayuda a los héroes de casa es una ayuda hasta 25 mil dólares. No por eso te van a dar los 25 mil dólares, pero eso te va a ayudar para tu inicial y tus gastos de cierre. Esto es una ayuda que va a calificar bomberos, policías, enfermeras, ingenistas dentales, odontólogos, veterinarios, personal training, ¿cómo se dice eso? Gente de ayuda de ejercicio. De entrenadores. De entrenadores. Esto es una ayuda bastante... Y para los periodistas no hay. No, quisiéramos, quisiéramos. Ojalá exista para todos. De verdad que es una ayuda bastante interesante. Es un presupuesto, obviamente, que tiene el gobierno. Es un presupuesto que se acaba. Y de verdad que vale la pena trabajar en eso y ver si calificas o no. Ahora, la Florida ha crecido mucho. El mercado en la Florida, Miami, sobre todo, ha crecido mucho. Es decir, muchas personas quieren venirse a Miami. Como bien comentaba Carlos al principio, ha habido mucha inmigración interna. Es decir, gente que viene de Nueva York. A raíz del tema de la pandemia, que es un tema que en algún momento hemos conversado, hemos hablado aquí en el programa. Gente que viene de Nueva York, gente que viene de otras localidades que son un poco más caras a nivel de impuestos. Y por eso buscar en la Florida es lo atractivo de la Florida. Pero bueno, pero ha encarecido quienes vivimos aquí, ¿no? Nos ha encarecido nosotros. Para ellos es más económico, pero para nosotros no lo es. Ahora, mi consulta, si ha crecido tanto Miami y otras zonas, porque no solamente Miami y Orlando, Tampa, ¿hasta dónde realmente puede el que vive aquí en Florida tener acceso a esto, a adquirir algún tipo de propiedad en estos momentos? ¿O también puede ocurrir el hecho de que tenga que emigrar a otro estado? Bueno, esa pregunta es más que todo muy, muy personalizada para cada grupo de migrar. Cada quien es un mundo, pues. Sí, porque te explico, o sea, cuando tú decides migrar es porque, bueno, no te están dando, tu trabajo no está funcionando bien, los números no te están dando en donde te encuentras. O sea, y obviamente yo conozco mucha gente que me dice, mira, la Florida no sirve, tienes que irte de ahí, es muy cara, pero aquí estoy. O sea, y tú estás acá también, Sergio. O sea, es algo que depende de cada quien. Sí hemos notado, sí hemos notado que la migración interna de gente que estaba en Miami está subiendo un poquito más hacia los lados de Orlando, hacia los lados de Tampa. Ha crecido muchísimo, pero también no solamente por ese enfoque, sino que en Orlando, Tampa, hay muchas oportunidades de nuevas construcciones. Lamentándolo mucho, acá en Miami no vemos muy pocas nuevas construcciones y la gente no quiere comprar casas tan antiguas. Y también. Cierto, cierto. ¿Veces? Sí, de hecho veo un crecimiento, sobre todo hacia las zonas del oeste, es decir, hacia las zonas donde está la playa, pero del oeste, es decir, que son también un poco más elevadas justamente por la playa, pero más bien se ha visto más atractiva para quienes viven sobre todo en Miami, ¿no? Correcto, correcto. Y no solamente... ¿Y esto por qué ocurre que hay, digamos, propiedades más económicas en esas zonas? Bueno, tiene muchos factores, densidad poblacional, tiene ventanas, ofertas de empleo que hay en el área, son más escasas que las que pueden existir en Miami, en este caso. También las distancias. Ahorita, específicamente con el tema de la gasolina, o sea, vivir acá en Miami, a veces llegar de un sitio a otro es mucho más cercano que trasladarte internamente en Tampa, en Orlando, que tienes que manejar 30, 40 minutos. Entonces son cosas que tú tienes que colocar en la balanza para ver cuál es la decisión que vas a hacer. Sí, sí. Y no, y también muchos se mudan, digamos, a zonas donde están las escuelas. Bueno, de hecho aquí lo comenta alguien, porque bueno, digamos que muchas familias están buscando lugares cercanos a las escuelas. Por eso creo que la decisión es cada, cada decisión es personal y cada decisión es, bueno, depende de los requerimientos de cada quien. Pero yo te quiero preguntar, Carlos, es, no sé, yo quiero comprar, por ejemplo, en mi caso, vamos a poner mi caso, yo quiero comprar una vivienda, ¿qué necesito para ello? Aparte de la plata, por supuesto. Claro, lógico, lógico. Bueno, básicamente, lo que necesitas tener es dos declaraciones y puesto de manera consecutiva, de lo que siempre ve el banco es tu estabilidad laboral, cómo se encuentra, ¿ok? Primero, tu capacidad de endeudamiento también, la capacidad de endeudamiento es sumamente importante. ¿Puede ser tu crédito? Tu crédito, tu credit score, pero también lo que tú estás pagando mes a mes, porque de nada vale que tú tengas una buena inicial, de nada vale que tú tengas un buen credit score, pero resulta que te compraste dos carros, debes todas las tarjetas de crédito, y resulta que tu pago mensual, tanto pago mínimo, tarjeta de crédito, se te va por las nubes, eso lo observa mucho el banco, y reduce, reduce la capacidad de endeudamiento tuya, ¿ok? Para que tengas una idea, y para que todo el mundo haga el ejercicio, ¿el banco qué hace? El banco suma tus sueldos durante dos años, ¿ok? Lo divide, y esa división por 24 meses, saca el 50%, tú tienes una, o sea, hagamos un ejemplo, tú ganas 6 mil dólares al mensual, ellos lo dividen entre dos, o sea, que tú tienes una capacidad de endeudamiento de 3 mil dólares, entonces 3 mil dólares te da para un mortgage, de una casa de 400, 400 y algo, y por eso pasan por manos de un lender, y te da una preaprobación, y te dice, bueno, Sergio está capacitado para comprar una casa de 400 mil dólares, Sergio me llama a mí, y ahí ya con una preaprobación, comenzamos la búsqueda de casa, muchas veces me llaman, y me dicen, vamos a buscar de una vez, pero no me gusta desilusionar a mi cliente, yo digo, siempre tienes que pasar por manos de un lender, para quienes no conocen, un lender es un preparador de crédito, o sea, es una persona que te va a organizar todo, te va a organizar todos tus documentos, y te va a decir, ok, tú calificas por X monto, y en base a eso, empezamos a trabajar. Oye, no sabía, Carlos, de verdad, estos detalles, digamos, de cómo hacerlo, porque normalmente uno piensa, bueno, me gustó tal casa, voy a ir a verla, hablo con, llamo al rialto que está normalmente en la puerta de la casa, y bueno, y ya, no, esto es todo un proceso que hay que, pues, seguir las pautas como tal, y por ello es bueno, me parece, siempre tener como quien dice a alguien de tu lado, ¿no? Es correcto, que hay que quedar de tu lado. Es correcto, y déjame hacerte una aclaratoria, ya que tu espacio es mayormente compatriotas venezolanos, para aquellas personas que están en asilos pendientes, o proceso de asilo aprobado, también pueden comprar una casa, pueden perfectamente comprar una propiedad, siempre y cuando tengas dos renovaciones de permiso de trabajo, dos declaraciones de impuestos, y obviamente dirígete a mí, o a tu rialto de confianza, y que te lleve a un lender, porque te explico, no todos los bancos califican con esa condición. Entonces, te enfocamos y te llevamos para un banco específico, para que te puedan dar ese crédito, y te puedas comprar esa casa, que tanto deseamos. O sea, que yo puedo estar preparado perfectamente para comprar mi casa, pero como, o mejor dicho, pudiera tener las herramientas para comprar mi casa, pero no lo ha hecho, porque no estoy bien asesorado, tal vez, puede ser. Pues, claro, desde luego, esto, acuérdate que comprar una propiedad, primero es un paso muy grande, es donde vas a estar todos los días, es donde te vas a despertar. Entonces, no es fácil, no vas a comprarte un par de zapatos, necesitas organización, pero ojo, cuando te digo no es fácil, es por la planificación, pero es mucho más sencillo comprar, que cuando estábamos en nuestro país, y que comprar era más complejo, aquí es mucho más sencillo. Oye, aquí parece más complejo, pero por lo que te oigo, pues no es así. Mira, permíteme leer algunos comentarios, yo vi por aquí algunas preguntas, este, de nuestros amigos que están conectados aquí, a ver, qué informaciones tenemos por acá, aquí, bueno, aparte de que, gracias por la información, excelente información, en Estados Unidos no se pone el precio que se quiere, eso, pregunta, en Estados Unidos se pone el precio que se quiere. no, 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 el precio se estipula por el market value de la zona, ok, poco a poco va encareciendo, y como les dije al principio, el banco te da una tasación de acuerdo a ese market value, puedes colocar piso de oro, pero si tu, si tu mercado alrededor del vecindario es un precio, ese va a ser el precio. Ok, comprendo, comprendo. Los mercados son cíclicos, suben y bajan, en estos momentos, por supuesto, está en alta, llegará un momento que bajará, lo que pasa es que no sabemos cuándo, ¿correcto, Carlos? Es correcto, si yo tuviese esa información, créeme, que estaría en otro, en otro, en otro trabajo, en otra cosa, si tuviese el futuro. Alquilar, alquilar, en estos momentos, ¿conviene o no? Quiero que me aclares. Mira, todo depende de tus posibilidades económicas, todo depende de tu, de tu interés en alquilar o no, los precios, que si ves, los precios de alquiler, versus a lo que tú vas a pagar por un mortgage, es una ridiculez, el precio son muy alto, y no solamente eso, vas a, o sea, tú, ese es un dinero que va a la basura, ese dinero no va a haber más nunca, en cambio, tu propiedad va a ir agapando valor cada año. Claro, claro, por eso es que muchos buscan comprar para alquilar. Es correcto. Sí, es una inversión, por eso, es también una inversión. Vivo al norte de la Florida, hay muchas casas nuevas, y otras muy, o hay otras usadas, y hay muchos que han crecido efectivamente, por ahí comenta Florida y Texas, son estados muy atractivos, bueno, un poco lo que, están haciendo comentarios, básicamente lo que hemos hablado, Carlos, cargado de información, gracias. Bueno, aquí un buen comentario, Carlos. Gracias. Acabo de comprar mi casa en Maryland, ha sido una bendición, aunque las ventas suben y suben, es verdad, bueno, las ventas suben, porque ese es el problema, se vence el año, y ya te suben el alquiler. Otra cosa que estoy leyendo por acá, que es importante aclarar, cuando el banco toma tu ingreso, no es el ingreso personal, es el ingreso familiar, tú puedes comprar tu casa con tu esposa, con tu hijo, si habemos en casas, cuatro personas trabajando, los cuatro podemos aplicar por la casa, y eso te aumenta la capacidad de endeudamiento. Te preguntan, ¿es momento de comprar, o esperar que bajen los precios? Lo que pasa es que ¿cuándo van a bajar? El momento, yo siempre se lo digo a mis clientes, el momento es cuando tú, y tu familia, y tu economía personal, estén dadas. De nada vale que tú, que yo te diga, mira, hay unas casas en 100 mil dólares, y no tengas ni un dólar ahorrado. Claro. Y puedes comprarte ahorita una casa de un millón de dólares, porque de verdad, tienes las condiciones para comprarla, entonces, es muy personal. En estos momentos, las compras se dan por subasta, entonces, el market value no es preponderante, me imagino que quiso decir. Sí, lo que pasa es que el mercado de subasta, esas son las casas foreclosures, eso es un mundo, yo no lo recomiendo para primeros compradores, porque en su mayoría, son transacciones en cash, son transacciones en efectivo. Hay mucha gente que siempre me comenta, yo quiero entrar en casas foreclosures, y la verdad, estás comprando una caja de Pandora, tú no sabes en la condición que se encuentra la propiedad dentro, y en muchos casos, a veces la propiedad tiene un valor de 100 mil dólares, y resulta que acomodarla, arreglarla, te puede salir hasta 200 mil dólares, y resulta que la casa al lado, que la estaban vendiendo de manera regular, costaba 250, entonces ahí estás perdiendo dinero. Pregunta, bueno, más que una pregunta, un comentario, una inversión, no es comprar casas nuevas, sino el terreno. Es dependiendo del enfoque que tengas, te repito, ahorita, con el tema de la construcción, la construcción está muy lenta, los procesos de construcción, están durando 18 meses, entonces, si tienes la capacidad, de quedarte 18 meses, con ese dinero retenido, perfecto, puedes construir. ¿Qué ocurre con el impuesto, que se debe pagar a final de año? ¿Cuál impuesto? Hay varios impuestos, hay muchos impuestos. No sé, no sé, no lo especifica, déjame ver si lo vuelve, si lo comentan nuevamente. ¿Cuánto puede estar una inicial, aproximadamente, en Estados Unidos? Esta persona seguramente no vive aquí, pero ¿cuánto puede estar una inicial? Ok, para personas residentes, en los Estados Unidos, existe el plan FHA, de 3.5%, o 5% convencional, para investment property, para casas de inversión, es 20%, y para personas extranjeras, que no se encuentran, tú también puedes comprar con crédito, pero necesitas un 40% de inicial. 40% de inicial, si te encuentras fuera del país. Es correcto. Ok, ok, ok. Aquí comenta alguien, mira, yo compré con 68 años de edad, de Venezuela, no hubiera podido comprar con mi edad, dice alguien aquí. Es correcto, y hay ventajas y planes, para personas mayores de 55 años, donde las propiedades, son mucho más económicas, a una propiedad normal. Creo que, Sergio, disculpa, dijo la chica, los impuestos de la ciudad, de la pregunta anterior, los impuestos de la ciudad, van cargados a tu mortgage, tú pagas mes a mes ese impuesto, tú no lo tienes que pagar a fin de año, tú lo pagas mes a mes, a menos que lo que compres la casa, ok, pero ese impuesto varía, de acuerdo a la ciudad, la locación, muchos factores, por eso el impuesto, no es igual para todas las propiedades. Sí, aquí alguien me dice, Sergio, siempre, me imagino que me quiso decir, siempre te veo, no sigas pagando renta, pero ¿y cómo hago? Todavía no puedo comprar, pero es que no pueda, estamos en ese proceso, tranquilo. Es correcto. Sí, uno en su momento llegará. Bueno, de verdad, gracias Carlos, creo que ha sido muy, muy enriquecedor, este comentario, esta conversación que hemos tenido, un poco para entender más, cómo se está manejando este mercado, y lo importante es que, bueno, que podamos ver también, que Carlos conoce bastante el tema, yo hablo de Carlos todos los días, así que, por eso quise invitarlo a él justamente, para que nos hablara un poco acerca de este tema, que creo que es de mucho provecho, para quienes estamos aquí, en Estados Unidos, si estamos interesados en esto justamente. Más información, pueden directamente contactarlo a él, a través de su, ahí lo tienen, su número telefónico, el 561-618-5080, ¿no? Sí, 561-618-5080, y su cuenta de Instagram, arroba, cabrera, carlos, real, por cierto, te pregunto, Carlos, solo en Florida, ¿no? Sí, la licencia mía solo se rige en Florida, sin embargo, tengo aliados comerciales, que por lo menos tengo en Chicago, en Carolina del Norte, y tengo en Texas también. Ya, por ahí, ¿qué preguntaban? Alguien, ¿qué preguntaban? que si conocías a alguien en Texas. Sí, me contactas al privado y yo te lo remito. Exactamente, escribe al privado, arroba, cabrera, carlos, realtor. Vivo en Florida, no soy residente, ¿sería un 40% inicial? Cuando te refieres a residente, es permanent residente. Yo creo que no es residente. Pero si vi en Florida, si mientras tú tengas Social Security y estás haciendo tus impuestos, para efectos de IRS, eres residente. Si tienes Social Security, declaras impuesto, ¿ok? Así no tengas residencia. ¿Cuántos años tienes tú aquí, Carlos? Voy para siete años. Siete años. ¿Venías a trabajar en esta área, en Venezuela? Bueno, yo trabajaba en ventas de electrodomésticos en Venezuela, de verdad que las ventas siempre me han apasionado. Estudié mercadeo. Ok. Me gustó mucho. El tema es que yo recuerdo en el año 2000 vine por una temporada en casa de un amigo y ese amigo compraba una casa. Ok. Y él, recuerdo que la Rialtor llegó con un Porsche último modelo y dije, si yo me vengo algún día a vivir en Estados Unidos, esa va a ser mi profesión y ahí me voy a dedicar. ¿Tienes el Porsche? No, todavía, falta. Si lo quieres, si te gusta, lo puedes lograr, pero bueno, no se trata de eso. Claro que sí. Sí, sí, sí. De verdad que, bueno, muchas gracias. Gracias por esta conversa. Carlos, en otro momento podemos volver a invitarte y de pronto seguir conversando y creo que, por supuesto, puede ayudar muchísimo a la gente y que pregunte, que eso es lo más importante. Tiene una última pregunta que te hacen por aquí, vivo en Florida, ¿puedo comprar en Texas? No, tú puedes comprar donde quieras. Bueno, esa es una buena pregunta ya que normalmente cada estado, ellos, los bancos verifican que tú tengas un empleo. Si tú tienes una oferta de empleo en ese estado que tú puedas demostrar de que te vas a vivir y que te van a hacer un transfer o vas a empezar un empleo, sí puedes comprar en otro estado. Pero si no tienes una oferta de trabajo, tú tienes que demostrarle al banco de que efectivamente tienes cómo pagar eso cuando ya una vez se liquide ese crédito. Entonces, retiro lo que dije, no puedes comprar donde quieras. Evalúa bien tu escenario. Contacta a Carlos y Carlos te va a dar toda esa información. Fuerte abrazo, amigo. Gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Gracias por el espacio y mi invitación. Vale, a ti. Feliz día. Feliz día. Feliz día.